La obra fue muy entretenida, fue un buen punto para motivar a los alumnos hacia el incentivo de la matemática, ya que todos sabemos que es bastante fome y complicado. Y encuentro que estuvo súper interesante y me reí mucho. Creo que fue una buena instancia que nos pudo permitir la universidad a introducirnos en esto. Yo encuentro que beneficia mucho a las niñas en el sentido de que les da algo más lúdico para que ellas puedan acercarse a ciertos contenidos, porque de repente las matemáticas y las estadísticas lo ven como un poco más lejano y es un poco más frío, son como datos más fríos y en cambio así tienen una oportunidad de acercarse a ellas de una manera más lúdica, más dinámica. Encuentro una muy buena oportunidad para ellas. Muy buena, estuvo entretenida, estuvo bueno que se le tomara un lado cómico a lo que es la estadística. Lo hace más interesante para nosotros los jóvenes. Es muy entretenida, educativa igual y respecto al tema, genial cómo lo trataron y todo. Una actividad que se enmarca en un proyecto de extensión relevante que tenemos nosotros en el Departamento de Estadística de la Universidad Bio Bio y tiene como propósito central, ¿cierto?, generar un espacio de encuentro entre la comunidad local y universitaria para acercar a la gente a estos conceptos un tanto abstractos de la estadística y que los vean de una manera más cercana y que permita también a la vez para nosotros divulgar la estadística, promoverla y acercarla a la gente y que la vean, que también es útil día a día en la vida cotidiana. Yo estoy muy contenta con el resultado, creo que se ha cumplido el objetivo en esta oportunidad y por lo que he podido también recabar en primera instancia también los estudiantes y los asistentes que quedaron bien contentos con esta actividad. Así interesante, o sea, integrar la matemática y la estadística en una obra teatral es importante. Creo que se aprende mejor, es más lúdico.